Anissa y Joan que nos acompañen por favor a la mesa principal y que pueda desde aquí en esta parte, primera parte de este lanzamiento pueda acompañarnos de frente a los invitados. 15 de octubre, el 15 de octubre hoy, muy especial, muy especial para mucha gente, no solamente porque estamos aquí haciendo este lanzamiento y ya posterior, dentro de unas horas, todo el público de la República Dominicana y del mundo podrá verlo a través de las plataformas de YouTube que ha dispuesto esta empresa para que la gente lo pueda disfrutar de forma gratuita, este corto contagio mortal, COVID-19. No es especial solamente por eso, debemos pensar en un minuto, quizás no le pido tanto, unos segundos, la gente que en este momento está infectada y está luchando contra la pandemia. ¿Cuántas madres están ahora en este momento llorando a un hijo que no sabe? ¿O cuántos hijos están llevando a su abuela, madre, padre, hacia el centro médico más cercano o están velando en la sala de espera en un centro de cuidado intensivo? Cada uno de nosotros, yo sé que ha pasado por ese momento tan difícil de entender que la vida de alguien que uno ama está yéndose. Yo soy sobreviviente de COVID, hace pocos meses sufrí COVID, pero también amigos cercanos, amigas, he visto cómo se nos esfuma su vida en cuestión de horas, en cuestión de hoy para mañana. Y eso es difícil. Y por eso es que en el contexto que están viviendo la República Dominicana y el mundo, es tan especial por tanta gente que se nos va, sin nosotros poder hacer absolutamente nada. Coronavirus, COVID-19, se ha llegado a la vida, bueno, ha contagiado a más de casi 40 millones de personas en el mundo.